Haciéndolo como hay que hacerlo bajo estas condiciones, para el disparo raso ¡Gol! ¡Gol! Lo ganan, uno por cero Sí, muy buen servicio de Cuevas Hay tres jugadores en esa zona y a los tres les gana Ramírez La marca era de Mario Pérez Pero además habían dos jugadores Bueno, balón que va a mover entonces Mineros Juan Ezequiel Cuevas y Jamilson Rivera perfilados Va a ser para el colombiano y busca ir dinero Tomando en cuenta las condiciones de la cancha acá Sin problema, Canales se queda con ella Ahora tiene que aprovechar desde luego este momento el equipo local Y acá viene la contra ahora de los poblanos que lo quieren emparejar rápido Pintero sirvió Pintero arma toda la jugada El panameño, un jugador desequilibrante Un jugador que ya sufrió mucho la selección mexicana Sobre todo en la Copa de Oro del 2013 Hace toda la jugada y le sirve a Rincón Amilson Rivera, el colombiano, va a ser Cuevas Con ese toque exquisito Espectacular la manera en que coloca Mejor imposible Mejor imposible Ahí la quiere poner Ahí la coloca Se lanza bien Canales Y con toda justicia el gafete de capitán Gran jugada Había tenido un gran partido Él es el Él es el